Si tu supieras mi amor lo que yo daría por tenerte junto a mi Si tu supieras mi amor lo que yo daría por tenerte otra vez Si tu supieras lo que yo por ti estoy sufriendo Y que yo sin ti me estoy muriendo No te das cuenta corazón cuando te quiero Te amo mucho más y te deseo Sabes tu mi amor que yo me muero Si tu no estás corazón Si me tienes atrapado ya no puedo seguir Vivo desesperado solo que falta en ti Eres mi vida, mi amor Si me tienes atrapado ya no puedo seguir Vivo desesperado solo que falta en ti Eres mi vida, mi amor Si tu supieras lo que yo por ti estoy sufriendo Y que yo sin ti me estoy muriendo No te das cuenta corazón cuando te quiero Te amo mucho más y te deseo Sabes tu mi amor que yo me muero Sabes tu mi amor que yo me muero Y tu no estás corazón Si me tienes atrapado ya no puedo seguir Vivo desesperado solo que falta en ti Vivo desesperado solo que falta en ti Eres mi vida, mi amor Vivo desesperado solo que falta en ti 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 Si tú te vas yo no sé Hacia dónde partiré Sin ninguna dirección Como un perro vagaré Y te fijaste cómo suena El Volajó Si tú te vas yo no sé Hacia dónde partiré Sin ninguna dirección Como un perro vagaré Con el alma herida Por las noches andaré Recorrendo la ciudad Deseando volverte a ver Tú Tú Eres mi máximo sueño Tú Tú Eres lo que tanto anhelo Tres años Del Colaco Si tú te vas yo no sé Hacia dónde partiré Hacia dónde partiré Sin ninguna dirección Como un perro vagaré Con el alma herida Por las noches andaré Por las noches andaré Por las noches andaré Recorrendo la ciudad Deseando volverte a ver Tú Tú Eres mi máximo sueño Tú 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 Eres lo que tanto anhelo Una noche más que pasa Y no encuentro consuelo Para remediar el daño Que papá causó Gritos y peleas Continuamente en mi casa Mi madre ya está cansada De tanto dolor Yo le digo a papá Déjame maltratarla Pero no sirve de nada Cada vez peor Vas a quedar muy solo Sin el calor de tus hijos Y sin mamita Que demasiado te perdonó Ya basta Ya basta De lastimar su carita Si ella te entrega su vida No le cause más dolor Ya basta De hacer llorar sus ojitos No ves que ella de a poquito Se va muriendo el amor Para todas esas madres que se llaman por un amor Que casi le cuesta la vida Y para mi vieja Gracias por luchar siempre a pesar de todo Y darle todo tu amor Y te fijate como suena Suena Tres años De Volado Una noche más que pasa Y no encuentro consuelo Para remediar el daño Que papá causó Gritos y peleas Continuamente en mi casa Mi madre está cansada De tanto dolor Yo le digo a papá Deja de maltratarla Pero no sirve de nada Cada vez peor Te vas a quedar muy solo Sin el calor de tus hijos Y sin mamita Que demasiado te perdonó Ya basta De lastimar su carita Que ella te entrega su vida No le causes más dolor Ya basta De hacer llorar sus ojitos No ves que ella de a poquito Se va muriendo el amor Amigo Perdóname Estoy enamorado ya Desde algún tiempo Más sin embargo No puedo vivir feliz Me enamoré De quien no puedo enamorarme Pero la vida es así No se puede Dejir Ya no aguanto más Lo debo contar Es un secreto Que me está Quedando el alma Escúchame Yo sé Que tú me vas a odiar Pero es hasta tarde Para volvernos atrás Me enamoré de tu mujer Ella se enamoró de mí Me enamoré de tu mujer Te juro lo siento por ti Yo nunca quise hacerte mal Pero el amor se va a nombrar Y se enamoré de tu mujer Y no lo pude evitar Y no lo pude evitar Te juro que no soy feliz Y a esta le sucede igual No quiero lastimarte mal Ya es la hora de partir Conmigo ya se va Me enamoré de tu mujer Y ella se enamoró de mí Me enamoré de tu mujer Te juro lo siento por ti Yo nunca quise hacerte mal Pero el amor se va a nombrar Y se enamoré de tu mujer Me enamoré de tu mujer Y no lo pude evitar Te juro que no soy feliz Y a esta le sucede igual No quiero lastimarte más Está la hora de partir Tu amigo ya se va Tres años Y me enamoré de tu mujer Y me enamoré de tu mujer Y no lo pude evitar Te juro que no soy feliz Y a esta le sucede igual No quiero lastimarte más Ya es la hora de partir Ya es la hora de partir Conmigo ya se va Me enamoré de tu mujer Y ella se enamoró de mí Me enamoré de tu mujer Te juro lo siento por ti Yo nunca quise hacerte mal Pero el amor se va a nombrar Pero el amor se va a nombrar Y me enamoré de tu mujer Me enamoré de tu mujer Y no lo pude evitar Te juro que no soy feliz Y a esta le sucede igual No quiero lastimarte más Está la hora de partir Tu amigo ya se va Tu amigo ya se va Y te fijaste como suena Tres años Hoy desperté Y no te encontré A mi lado en la cama Tú ya no estabas Y me pregunté Si era un sueño tal vez Es verdad que no estabas Qué dolor que siente mi corazón Yo pensaba que me amabas Y tú ya no estabas Cuando llorabas Y me abrazabas Yo te creía Que tú a mí me querías Y las palabras que tú siempre me decías Me robaron la alegría Resultaron no ser más que una mentira Resultaron no ser más que una mentira Las palabras que tú siempre me decías Me robaron la alegría Y hoy te llama a ti mi gata la traidora Lo más triste que por ti mi alma llora Y hoy te llama a ti mi gata la traidora Qué dolor que siente mi corazón Yo pensaba que me amabas Y tú ya no estabas Cuando llorabas Cuando llorabas Y me abrazabas Yo te creía Que tú a mí me querías Música Hoy te perdí Y no te encontré A mi lado en la cama Tú ya no estabas Y me pregunté Si era un sueño tal vez Que es verdad que no estabas Qué dolor que siente mi corazón Yo pensaba que me amabas Yo pensaba que me amabas Y tú ya no estabas Cuando llorabas Y me abrazabas Yo te creía Que tú a mí me querías Y las palabras Y las palabras que tú siempre me decías Resultaron no ser más que una mentira Y las palabras que tú siempre me decías Me robaron la alegría Y hoy te llama a ti mi gata la traidora Lo más triste que por ti mi alma llora Y hoy te llama a ti mi gata la traidora Qué dolor que siente mi corazón Yo pensaba que me amabas Y tú ya no estabas Cuando llorabas Cuando llorabas Y me abrazabas Yo te creía Que tú a mí me querías Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja de sangrar por la vieja herida Déjame intentar revivir lo nuestro Yo sé que aún me amas, miénteles a ellos Deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja herida No todo fue así como tú lo dices También hubo un tiempo que fuimos felices Y aunque el mundo entero piense o diga que vos ya no me amás Yo sé, yo sé que vos todavía me extrañas ¡Es verdad que yo no soy santo que tu devoción merece Alcorrante en el amor, esa fama no me enorgullece! ¡Es verdad que lastimé! Juro no era mi intención Le cuesta a un plebeyo como yo Ser el héroe en cuentos de princesa Deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja herida Déjame intentar revivir lo nuestro Yo sé que aún me amas, miénteles a ellos Deja de creer tus propias mentiras Deja de sangrar por la vieja herida No todo fue así como tú lo dices También hubo un tiempo, yo sé que hubo un tiempo Que fuimos felices Deja de creer tus propias mentiras Yo sé que aún me amas aunque no lo digas Deja de creer tus propias mentiras Te quedo Exclusivo Exclusivo Suelto Cumbia Punto Com La 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 Polaco Déjame amarte mujer Quiero acariciarte otra vez Déjame estar junto a vos Déjame amarte mujer Quiero acariciarte otra vez Déjame hacerte el amor Déjame enseñarte y a demostrarte porque es tuyo mi corazón y déjame sentirte quiero acariciarte déjame sentir tu calor esta noche quiero hacerte el amor en una cama los dos ardiendo de pasión esta noche tu y yo esta noche esta noche tu y yo Tres años ven ven hola Y déjame enseñarte, voy a demostrarte Porque es suyo mi corazón Y déjame sentirte, quiero acariciarme Déjame sentir tu calor Esta noche quiero hacerte el amor En una cama los dos ardiendo de pasión Esta noche, tú y yo Esta noche quiero hacerte el amor En una cama los dos ardiendo de pasión Esta noche, tú y yo Tres años Ven Hola Exclusive Nadie podrá quererte igual Nadie podrá hacerte sentir Que se te acaba la vida En un instante Conozco el olor de tu piel Lo he visto en cada anochecer Te vi suspir cada noche Entre mis brazos Y ahora dice que te vas Que necesitas libertad Para pensar, para saber si estás enamorada Dime por qué es asumidez O sea no piensas como ayer Dime verdad, qué es lo que pasa Aunque te marches Aunque te marches a saber Que siempre aquí te esperaré Aunque se rían de mí Y digan que estoy loco Soy loco por quererte así Y nunca lo podré cambiar Estás clavada en mi pecho Para siempre Y ahora dice que te vas Que necesitas libertad Para pensar, para saber si estás enamorada Y dime por qué es asumidez O sea no piensas como ayer Dime verdad, qué es lo que pasa Dime, si has dejado de amarme Dime, por qué quieres escaparte Si nadie como yo conoce el juego que es Porque eso es que me queman cuando lo recuerdo Dime, dime cuál es el motivo Es que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime, dime Dime, si has dejado de amarme Dime, por qué quieres escaparte Si nadie como yo conoce el juego que es Tus besos que me queman cuando lo recuerdo Dime, dime cuál es el motivo Es que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime Y ahora dices que te vas Y necesitas libertad Y necesitas libertad Para pensar Para saber si estás enamorada Dime, por qué esa estupidez O sea no piensas como ayer Dime verdad, qué es lo que pasa Aunque te marches Para saber si estás enamorada Dime, por qué esa estupidez O sea no piensas como ayer Dime verdad, qué es lo que pasa Dime, si has dejado de amarme Dime, por qué quieres escaparte Si nadie como yo conoce el juego que es Tus besos que me queman cuando lo recuerdo Dime, dime cuál es el motivo Es que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime 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 Si has dejado de amarme Dime Por qué quieres escaparte Si nadie como yo conoce el juego que es Tus besos que me queman cuando lo recuerdo Dime Dime cuál es el motivo Es que sin ti ya no vivo Dime si hay alguien más que te ha visto dormir Y te ha acariciado dormida Dime 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 Y sabes qué? Tenías razón Me he dado cuenta que sin ti mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo amor Me he dado cuenta que sin ti mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo amor Tú no sabes cómo duele que ya no estés aquí Por las noches ya no duermo solo pensando en ti Sé que yo te lastimé muchas veces te fallé y también te descuide amor perdóname Perdóname Tu recuerdo sigue aquí Clavado en mi corazón Y hoy estoy arrepentido amor te pido perdón Me he dado cuenta que sin ti mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo amor Si no estás conmigo amor Ya no estás conmigo amor Por las noches ya no estés aquí por las noches ya no duermo solo pensando en ti Sé que yo te lastimé muchas veces te fallé y también te descuide amor perdóname Tu recuerdo sigue aquí Tu recuerdo sigue aquí Clavado en mi corazón Y hoy estoy arrepentido amor te pido perdón El, 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 Boracó, 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 Boracó Y te fijaste como suena Tres años del, Boracó, 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 Boracó Pásamo el gato Pásamo el gato Éntajero Dale, levanta la mano, dale, dale Ah, 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 ah Las manos bien arriba Las manos más arriba Y para un lado, y para el otro Y para un lado, y para el otro Las manos bien arriba Las manos más arriba Y para un lado, y para el otro Y para un lado, y para el otro Las manos bien arriba Las manos más arriba Y para un lado, y para el otro Y para un lado, y para el otro Las manos bien arriba Las manos más arriba Y para un lado, y para el otro Y para un lado, y para el otro ¡Vola, vola! 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 Yo me atreveré a jurar Que no pasas junto a él Y un fin de semana más Sin que puedas extrañar Todas mis caricias Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atreveré a jurar Me atreveré a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atreveré a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atreveré a jurar Me atreveré a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atreveré a jurar Me atreveré a jurar Que estás arrepentida ¡Vola, vola! Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Que hice eso Te di mi amor Te di mi vida Y me pagaste con tus mentiras Como pudiste lastimar así mi corazón Como pudiste olvidarte de ese gran amor Ya ves, todo fue mentira Me ilusionaste y yo te creía Como pudiste lastimar así mi corazón En un segundo destruiste nuestro gran amor Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Te di mi amor Te di mi amor Te di mi vida Y me pagaste con tus mentiras Como pudiste lastimar así mi corazón Como pudiste olvidarte de ese gran amor Ya ves, todo fue mentira Me ilusionaste y yo te creía Como pudiste lastimar así mi corazón En un segundo destruiste nuestro gran amor Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo Hoy te has marchado de aquí Y me dejaste tan solo Tan solo No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprensí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer y mucho más Quisimos Más que ayer en tu cama Mira, fíjate como se miento Más que ayer en tu cama Tres años Ve Ve Yo ¡Volhago! Hasta que te conocí Pila, pila con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Más que ayer y mucho más Daría por tenerte junto a mí Si tú supieras mi amor Lo que yo daría por tenerte otra vez Si tú supieras que yo por ti estoy sufriendo Porque yo sin ti me soy jurepro No te das cuenta corazón Cuando te quiero Te amo mucho más y te deseo Sabes mi amor Porque yo me muero Si tú no estás corazón Yo me tienes atrapado Ya no puedo seguir Y por desesperado solo pongo a ti Eres mi vida Mi amor Yo me tienes atrapado Yo no puedo seguir Y por desesperado solo pongo a ti Eres mi vida Mi amor Si tú supieras Si tú supieras que yo por ti estoy sufriendo Porque yo sin ti me soy jurepro No te das cuenta corazón Cuando te quiero Te amo mucho más y te deseo Sabes mi amor Que yo me muero Si tú no estás corazón Me tienes atrapado Ya no puedo seguir Y por desesperado solo pongo a ti Eres mi vida Mi amor Si tú me tienes atrapado Ya no puedo seguir Y por desesperado solo pongo a ti Eres mi vida Mi amor Despacio Volando Volando El polaco El polaco Desde Rosario En Argentina Había un pibe Que deslumbró Y antes que nadie se diera cuenta Se fue a España En un avión Polaco Desde Rosario En Argentina Había un pibe Que deslumbró Y antes que nadie se diera cuenta Se fue a España En un avión Que deslumbró Era el pibe Dicen los diarios Cuánta galleta Cuánta emoción Y en cada toque Hace un regalo Y todos Gritan Tal de camión La zurda La zurda de oro Me lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos La zurda de oro Se lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos Toda la magia En el gol Nos hace acordar A Dios La zurda de oro Me lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos La zurda de oro Me lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos Ahí viene Messi Con la pelota Siempre va al frente En donde ve Esquiva cuatro Esquiva cinco Y su destino Siempre en la red Qué grande el pibe Dicen los diarios Cuanta gambeta Cuanta emoción Y en cada toque Él nos demuestra Él es el heredero De Dios La zurda de oro Me lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos La zurda de oro Me lo apodó La zurda de oro Nos demostró Que este país Se llena de orgullo Viéndote a vos Y este país Se llena de orgullo Viéndote a vos Y este país Se llena de orgullo Viéndote a vos Viéndote a vos